Yo solo quiero la lai la lai lai la, yo solo quiero la lai la lai la, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos, así más por ching poder cantar, quiero tener un millón de amigos, así más por ching. Roberto Carlos, Roberto Carlos, feliz cumpleaños, Roberto Carlos y que cumpla mucho más, Roberto Carlos pero mucho mucho más. Roberto Carlos, acá te queremos mucho, Roberto Carlos a vos y a tu hermano grande, Roberto Carlos hace canciones lentas, Roberto Carlos nació en Brasil. Roberto Carlos se viste de blanco, Roberto Carlos es bastante delicado, Roberto Carlos para mi que es medio puro, Roberto Carlos sos un negro de mierda, Roberto Carlos para lo que debes, Roberto Carlos tus canciones son horribles, Roberto Carlos volve a Brasil, Roberto Carlos acá nadie te quiere. Y feliz cumpleaños, Roberto Carlos.